Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida Meditemos esta bellísima catequesis sobre la Pascua que nos trae este tercer domingo del tiempo litúrgico de la Pascua, del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, dos de ellos, discípulos, iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofaz, le dijo, Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días. Jesús preguntó, ¿qué cosa ha sucedido? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurando que Él está vivo. También algunos de los maestros y de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron, como habían contado las mujeres, el sepulcro vacío y a Él no lo vieron. Jesús les dijo entonces, ¡Qué duros de entendimiento sois! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a Él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y Él hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron, ¡Quédate con nosotros, que se hace tarde y llega la noche! Entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, Nos sentíamos arder en nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén a toda prisa y encontraron a los once con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón Pedro. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Queridos amigos, meditamos en la más hermosa catequesis que encontramos en los textos pascuales de sucesivas apariciones del Resucitado. En una seguidilla de afirmaciones vamos a tratar de reflexionar y de alguna forma de mirar lo que es toda esta experiencia pascual de estos discípulos de Maús. De entrada pudiéramos afirmar que la vida es un caminar, es un peregrinar y a veces peregrinamos, caminamos sin darnos cuenta de que tenemos a Dios a nuestro lado. Caminamos y vivimos en la vida sin darnos cuenta de que Cristo Dios está a nuestro lado. ¿No fue acaso lo que aconteció, lo que ocurrió con los dos discípulos que regresaban a Maús? Jesús se hace el encontradizo con ellos, aparece, pero ellos son incapaces de reconocer la presencia de Jesús Resucitado, de Jesús Glorificado. Pero habría un segundo detalle que nosotros pudiéramos identificar a propósito de esta catequesis bellísima de Pascua. Los discípulos iban cariacontecidos. Entristecidos es la palabra que utiliza el evangelista Lucas. Hay un desencanto, una desilusión, un desengaño. Ellos creían ver en Jesús, el gran liberador de Israel. Y aunque han oído la historia de algunas mujeres, de ángeles y aún de los mismos discípulos, primero, que el sepulcro está vacío, segundo, que verdaderamente los ángeles dicen no está allí en el sepulcro, y tercero, que ha habido sucesivas apariciones, estos discípulos de Maús son como nosotros, dos mil años después. Tenemos grande dificultad para creer en la experiencia de la vida del Resucitado dentro de nosotros. De alguna manera hablamos de Jesús, lo hemos dicho en otras ocasiones, como hablando del abuelito, que fue un santo, pero ya murió. Y hablamos de Jesús como un hombre muy bueno, pero parece que ya no estuviera en nosotros. Eso genera una actitud de melancolía, tristeza, abatimiento, sentirnos apabullados, desanimados, desilusionados, desencantados con la vida. El caminar de los peregrinos de Maús, saliendo del centro de la fe, donde estaban los discípulos, Jerusalén, y caminando desde este pequeño cacerío a diez kilómetros de la gran ciudad, es un caminar lento, pesado. De alguna manera es la vida de nosotros, es la vida tuya, es la vida mía, es la vida de muchos seres humanos del siglo XXI que caminan, peregrinan. Su vida acontece en un desencanto, de alguna manera en una desarmonía, en una tristeza. Jesús se hace el encontradizo con ellos y hace una afirmación central. Miren la ley de Moisés, miren los profetas y los salmos. Todo el sufrimiento del Cristo de Viernes Santo estaba anunciado, estaba profetizado, de manera que no hay motivo para el desánimo y atención, no hay motivo para el escándalo con ocasión del sufrimiento. Es lo que vemos a veces en los seres humanos, escandalizados por el dolor, por el sufrimiento. Mirábamos en su bellísima homilía, en la misa de canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, como el Papa Francisco dice, ellos no se dejaron escandalizar por el sufrimiento y por las tragedias del siglo XX. Subieron sobreponerse a ellas porque confiaron en Dios y Dios fue su fuerza superior a todo el desánimo y el desencanto que las dificultades de la vida, las adversidades y el sufrimiento pudo generar en ellos. ¡Qué enseñanza tan bella y tan poderosa para nuestra vida! No dejarnos escandalizar ni desanimar ante el sufrimiento, ante una dificultad como aconteció con los discípulos de Maús y como acontece con nosotros dos mil años después. Luego de toda la conversación en este interregno de tiempo, Camino de Maús va llegando la tarde y va cayendo la misma. Aparecen las primeras sombras de la noche y en un gesto muy espontáneo de estos peregrinos le dicen a Jesús, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Jesús, recordaremos la famosa oración en el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI cuando viajó especialmente a Aparecida Brasil con ocasión de esta conferencia episcopal latinoamericana. Él lanza esa expresión, quédate con nosotros Jesús y hoy le decimos desde el fondo del alma, quédate. Cuando las luces del día desaparecen y las sombras de la noche comienzan a ser presencia en nuestra vida, quédate con nosotros en la expresión espontánea del hombre y de la mujer que siente la necesidad de Dios en sus vidas, la necesidad del amor divino que sea capaz de fortalecerlos y de sostenerlos. Jesús se quedará con ellos y en un gesto profundamente eucarístico bendice el pan, lo parte, lo reparte y lo comparte. Bendice el pan, lo parte, lo reparte y lo comparte. Ellos en el momento de la fracción del pan como se le llamaba a la iglesia o se le llamaba a la eucaristía en la iglesia primitiva, ellos como que se les abren los ojos y reconocen a Jesús, pero Él desaparece. De todo este itinerario de Maús, que es tu vida y la mía, un caminar entre luces y sombras, entre cargas existenciales y pesares, porque Jesús no vive profundamente en nuestro corazón, podemos sacar tres grandes enseñanzas para la existencia personal. Hay tres fuerzas, tres alimentos pascuales que sostendrán y cambiarán para siempre la experiencia de este par de discípulos camino de su poblado. Ya no el volver a lo mismo, volver a la vida antigua, volver al pueblo antiguo, en Maús, volver a la misma vida de siempre, es ser renovados. Algo ocurre en ellos y es esta realidad en tres momentos o en tres situaciones. La primera, la palabra que Cristo por el camino de Jerusalén a Maús les explica, ellos luego hacen un reconocimiento, ardía nuestro corazón, ardía nuestra alma y descubrimos que la palabra alimenta. Que cuando uno coge la Sagrada Biblia, cuando uno es capaz de alimentarse de ella, cuando uno es capaz de leer en espíritu de meditación y de oración este alimento divino, uno encuentra respuestas, fuerza, sabiduría para la propia existencia. La palabra de Dios que el Concilio Vaticano II nos ha permitido redescubrir, la lección divina, una práctica de muchos siglos y que ahora muchos cristianos, simples, de a pie, hacen con frecuencia leer la palabra, repetirla, degustarla, saborearla, meditarla, orarla, contemplarla, descubrir personajes, situaciones, decir Jesús que quiso significar en esa época y que quiere significar y decir al hombre de hoy, créanme, la palabra de Dios alimenta, alimentó a los discípulos de Maús que les hizo arder el corazón, dejar la tibieza, la flojera, la mediocridad, volver a calentar el alma, la palabra de Dios alimenta. Pero hay un segundo momento y definitivo y es cuando el pan bendecido, partido, repartido y compartido, ellos sienten que se les abre los ojos y lo que no había alcanzado la palabra por sí sola, lo alcanza la Eucaristía, el pan partido, reconocen a Cristo Dios que está con ellos. Hay algo distinto de un solo fuego en el corazón, ya hay un conocimiento, una experiencia, una sabiduría, es Cristo con nosotros. ¡Qué misterio! Lo que antes, lo que antes habían visto sin conocer, ahora lo conocen, es Cristo en el Cristo sin verlo. Lo que antes habían visto con los ojos, sin conocer que era Cristo, ahora que Él ha desaparecido, ellos lo alcanzan a conocer sin haberlo visto directamente, sin haberlo visto directamente, porque Él ya no está a los ojos sensibles. La Eucaristía que es pan de vida, recordemos de ese famoso texto eucarístico de todo el capítulo 6 de San Juan, que venimos leyendo desde el viernes pasado y leeremos toda la próxima semana, el discurso del pan de vida. La Eucaristía que es por excelencia el memorial, la actualización del sacrificio único y redentor de Jesús en su vida. La Eucaristía que es la fuerza para el fatigado, el alimento para el hambriento, la presencia para el que se siente solo, la alegría para el que está triste, la certeza para el que duda, la luz para el que vive en oscuridad. Esa es la fuerza de la Eucaristía, alimento del alma, centro de la iglesia, eje de nuestra fe. Pero habría una tercera y última afirmación, alimento espiritual, que les ayudará a ellos a sentir la vida de Cristo en sus corazones, a dejar esa muerte espiritual y además de alimentarse de la palabra y alimentarse de la Eucaristía al reconocer a Cristo, descubrimos este tercer alimento y es que ellos, cuando reconocen que Cristo estaba ahí en la fracción del pan, ya no van apesadumbrados, sino que dan media vuelta, regresan sobre sus pasos en un proceso de conversión y rápidamente regresan a la ciudad de Jerusalén, donde está la comunidad cristiana, la comunidad de discípulos. Y allí, en la comunidad, en la fraternidad, en el amor de familia, encuentran la vida nueva del resucitado. La iglesia durante dos mil años ha hecho esta afirmación, solo vivimos la fe en la comunidad, no vivimos la fe, no alimentamos, no maduramos en nuestra fe, si llevamos una fe en solitario, la comunidad matrimonial, la vida de pareja, la comunidad familiar, la vida de hogar, la comunidad en general, la vida en común, en el trabajo con los amigos. Solo en la vida en común se puede alimentar verdaderamente, verdaderamente, la fe en la resurrección. Qué hermosa enseñanza la que nos deja el texto bíblico, a partir de esta catequesis de Maús, como nosotros reconocemos y descubrimos el poder de la palabra, uno, el poder de la Eucaristía, dos, y el poder de la comunidad, tres, como fuerzas resucitadoras. ¿Te sientes muerto en vida? ¿Te sientes apesadumbrado? ¿Te sientes cansado? Ora, ora con la palabra de Dios, vive, vive la Eucaristía, comparte, comparte en comunidad. Hay del solo, si está, solo porque si cae, no tendrá quien lo levante. Bendita comunidad que nos corrige, nos apoya y nos alimenta. Bendita Eucaristía que es fuego para el alma, bendita palabra que es inspiración para el espíritu. Peregrinos de Maús, gracias por enseñarnos que Cristo resucitado no es una idea en la cabeza con la que ustedes se fueron de Jerusalén a su vida de antes, ese domingo en la tarde, sino que Maús es todo lo contrario, un regresar de la vida de siempre, de la vida de antes, y ver y reconocer la vida nueva que solo nos da el resucitado. Amén. Amén. Palabra de Vida 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 Gracias.